Ahora sí, otra nueva canción para ustedes, a ver, vamos a cantar a todos, aquí está, nuevamente, en el escenario, ahí se, ahí se, la estrellita de Huancaya, para bailar, para gozar, para la gente bonita, para los grandes amigos que están con nosotros, aquí está. Los grandes cerveceros, la gente que está tomando, esa cervecita, a ver, vamos a cantar a todos, a ver las chicas decimos todos. E van a cham Katherine Dass their張shot Lucie Couches, ese van a su mamita linda, Maxime Liana Orell, siempre con Barkaya. Lleva y aiantes con tu lab entste. ¡Eso! Para la abuelita más querida, Natividad Durán, con mucho cariño Para todos los allá muchachos, para todos los grandes amigos de Tampo, Lamar, la gente de Vida, todo bravo Para la gente de Cancayo ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Cantamos! 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 ¡Cantamos!